Te compro tu novia Te compro tu novia Te compro tu novia Te compro tu novia No voy a regatear el precio dime pronto el valor Te la compro No creo que saldría cara aunque cueste un millón No es tu me has dicho que es linda, que apasionada, que es buena, que adinerada No se la, nunca por nada Y sabe hacerlo todo en la casa No sale ella a la esquina ¡Suscríbete al canal!